Llegó la primavera, hermosa y orgullosa, los pajaritos cantando y floreciendo la rosa. Pero aquí sigue el frío, el calor no llega, pero a pesar de eso, por Dios que la vida es bella. El amor es lindo, el amor es suave, si tiene un sabor puro. Eso es lo más importante, yo no pido mucho, solo pido poder vivir. Alguien estupendo que me haga sonreír, yo no pido mucho, solo pido poder vivir. Alguien que me ame, que me haga sonreír. El amor es lindo, el amor es suave, si tiene un sabor puro, eso es lo más importante. Yo no pido mucho, solo pido poder vivir. Alguien estupendo que me haga sonreír. Yo no pido mucho, solo pido poder vivir. Alguien que me haga sonreír. Alguien que me ame, que me haga sonreír. El amor es lindo, el amor es suave, si tienes amor puro, eso es lo más importante.